Sí, pues como que está de moda la Copa América, ¿cachai? Aquí juegan las más competitivas selecciones del continente. Goles, estrellas, bar y todas las emociones se miran por TV. Pero hay voces que nos dibujan la jugada desde la radio. Nos encontramos ahora con un nuevo segmento porque vamos a ir tras la voz mundialista. Y me dicen que aquí vive, está en plena construcción. Permiso. Andrés, Andrés Gushmer. No. No es Gushmer, es Andrés Benavide, un relator de radio que ha dedicado la mayor parte de su vida a gritar gol. Mira, y ese pequeñín, su cabrito chico. ¿Cómo se llama él? Isaí. ¿Isaí? No, Isaí, sí. Bueno, es un nombre bíblico, ¿no? ¿Y cómo te llaman? Peinadito. Su característica es salir muy bien peinadito en las credenciales deportivas. Esa es su colección, tiene más de 50. ¿Esta es la acreditación del Mundial de Alemania? Esta es la de Corea-Japón 2002. No eras pirata, entonces nunca fuiste pirata. Son credenciales de algunas competencias que las vengo haciendo desde hace casi ya tres décadas. Atención, aquí se viene Edison, aquí está... 30 años gritando goles. ¡Golazo! ¡Gol! Y cachai. Dice que tiene el récord. ¡Golazo! Del grito más largo. ¡Golazo! ¡Ecuatoriano, ecuatoriano, ecuatoriano, ecuatoriano! ¡Mi linda Ecuador, aquí está! ¡Ecuador, mi patria querida! ¡Aquí en Japón! ¡Arriba, Ecuador! ¡Arriba, mi selección! ¡Arriba, mi tricolor, querida! ¿Te pasa analizando tus mismas narraciones? Es todo el tiempo, toda la vida, no ahora. Yo me miro cada error que cometo todo el tiempo. Acá tengo de Wembley. Esta es una final de Champions. No quiero pecar de, digo, de... ¡Vanidoso! De vanidoso, pero quizá de los pocos periodistas o relatores que lo hicimos desde el estadio. Esta es una de las más antiguas. ¿Narrador de Vox también? Voxeo, sí. Directo al mentón. Segundo mercado. Era de lo mejor que teníamos y que podía haber sido campeón del mundo. Mientras relataba y cuando segundo mercado se le ocurrió semejante falla que hizo. Bueno, nos lanzaron tomates, botellas, sillas. No nosotros, ¿no? Sino al tinglado. Pero como estábamos al filo relatando, imagínate todo lo que nos caía. El busto de Loy Alfaro es su mayor tesoro. Yo tengo cinco estatuillas de estas. En la Confederación. ¿Dónde la venden? No. Por si acá es que tengo cinco estatuillas de estas. No, pero ¿qué es eso? No. Allá, Confederación de Periodistas del Ecuador. El premio en Loy Alfaro, el símbolo de la libertad. Por el mejor relator del país. Cinco. Cinco estatuillas. Yo soy millonario, te cuento, Córner. ¿Millonario? Sí, millonario en satisfacciones, en sentimientos, en emociones, en goles. Gol, 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 gol de Ecuador. ¡Gol! Él se angustia, goza y hasta sufre con cada gol. Soy más de transmitirle a la gente lo que yo siento. Por eso mi eslogan dice Andrés Fernández Ponce, el relator que siente el fútbol. El peinadito. El peinadito. Tiene una obsesión con Lionel Messi. Con Messi hay algo particular conmigo, ¿no? Es decir... Padrino del niño. Cuando él tenía 17 años, yo ya le relaté el campeonato del mundo, cuando lo dirigía a Pekerman, luego las Champions, Mundiales y todo lo demás. Y siempre me tocaba relatar dos partidas de Messi. Y siempre Messi ha estado ahí, ¿no? Y siempre... Incluso ahora Messi, porque ya lleva como un mes y medio sin relatar. Copa América, Mundiales, Eliminatorias, Champions, de todo ha relatado el peinadito. Pero nunca lo ha hecho, utilizando sus pulmones al máximo, luego de someterse a la prueba del helio. Y ahí hablas un poco. Y no sé por qué te sale la voz así. Era su turno. Atentos amigos, aquí está avanzando bien el cabienes para este... Se picó el peinadito, porque cuando íbamos a la radio... Volvió a intentar. Atención amigos, aquí está avanzando, dominando a Guinaga. Va levantando el centro, aquí está Guinaga, levanta el centro. Aparece Cabienes con golpe de cabeza. Golazo. Gol. Este dice que es el gol que él más recuerda. Golazo. 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 El de la clasificación a nuestro primer mundial. Arriba mi tricolor querida. Arriba mi patria querida. Aquí está Ecuador. Aquí está mi selección. Aquí está tu selección. Aquí está nuestra selección. Nos vamos al mundial. Nos vamos a Corea, Japón 2002. Ecuador en el mundial. ¿Y cómo logra volver a emocionarte? ¿Te imaginas la jugada? ¿Recuerda? Sí. Estaba tarde. Tenía que ir a su programa de radio, donde le esperaban sus compañeros, unos galácticos. Estamos en nuestra programación de Planeta Fútbol. Como te decía, es nuestro horario de 11 a 12 y 30. Planeta Fútbol. Pero esto quiere hacer Universo Fútbol, porque hay cada pinta de extraterrestre aquí, ¿no? Javier Munchelli, el flaco. El flaco, ¿a quién se te parece? A Michel Deller. Alberto Acosta. Woody Allen. ¿A quién me parezco? No, no, él. Ah, él. Usted es único, porque usted no se parece a nadie. Quería imitarle al peinadito y se sometió a la prueba del pinol. ¡Vamos, el cuadro de España! ¡Patria querida! La pie del güero, el centro para... La más difícil. Locutar. ¿De pinol o dos? ¿O tres? Comiendo, pinol. ¡Coma, coma, dos! ¿Ya? Atentos, amigos. Aquí estamos, precisamente. Va llevando la pelota por la extrema. Díaz, la semilla de la extrema. ¡Cachai, al peinadito! Arriba para Jaime, van Caviedes. Viene Caviedes. Viene Caviedes. Gol de cabeza. Gol. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Ecuador! ¡Mi patria querida! ¡Ah, sí! ¡El pinol! ¡Al minuto y medio! ¡Pero, pero bien! Extraordinario. Andrés Benavides. Una de las voces de la radio. ¡Cachai! ¡Ajajajajajajajajaja! ¡Gracias por ver!